Las cifras son alarmantes. El consumo de marihuana y bebidas alcohólicas entre los adolescentes de la libertad aumentó en un 40% y 20% respectivamente. Así lo informó los representantes de la Organización de Vida. Asimismo, se estima que los menores empiezan a consumir dichas drogas a partir de los 10 años. El incremento del consumo, especialmente el consumo de marihuana, se ha incrementado en los adolescentes. También se ha observado, de acuerdo a nuestros estudios últimos epidemiológicos del consumo de droga, también se evidencia un consumo de drogas sociales como alcohol, tabaco. Básicamente, el incremento se ha dado en un 20%. ¿En ambos? ¿En marihuana y alcohol? 40% de lo que es marihuana. Por ello, la Organización de Vida se encuentra coordinando con el gobierno regional para instalar una sede de ellos en la ciudad que permitiría realizar acciones de prevención, los colegios serían los principales lugares para iniciar los trabajos. En el mes de noviembre, que es un evento internacional, que es el 56 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de Cicata. Entonces, vamos a tener una delegación de 34 países que nos van a acompañar, que trabajan en esta comisión. Además, está coordinando la realización de un evento internacional para la prevención de consumo de drogas, cuya sede será Trujillo. La fecha estimada es noviembre.